En el programa de Big Brother de Colombina fueron varios los emprendimientos que salieron beneficiados. En esta oportunidad conocimos de un emprendimiento enfocado en la carne del futuro. Como una iniciativa, en busca de la salud de su familia, la señora Lucenit inició con la investigación de los hongos comestibles. La empresa nació de la necesidad de nutrir a mi niño que tenía dos años y él nació con problemas de alergias. Entonces no podía comer productos que hayan sido fumigados o que tuvieran algún químico. Entonces se generó la necesidad de cómo alimentarlo sano y cómo producir esa proteína que él necesitaba. Investigación que terminó con el hongo comestible tipo orellana por la diversidad en la culinaria, ya que de acuerdo a cómo lo adobes te puede dar el sabor a pollo, a cerdo o a pescado. Este emprendimiento nació en el patio de su casa. Ahora ya cuenta con un invernadero para el cultivo de las orellanas. Actualmente ya son cinco años con esta iniciativa que aporta a la salud. Hay personas con lupo, hay personas con cáncer, personas con ácido úrico, personas diabéticas y personas que tienen problemas en el colon, ya que es una proteína vegetal, haga de cuenta un trozo de carne pero hace digestión en un día y es neutra, séptica, o sea te nutre y te aporta salud al mismo tiempo. Ella aumenta el sistema inmunológico y te aporta también salud mediante la nutrición que te da. Para realizar este producto se recoge todo tipo de residuos orgánicos para realizar el bloque de cultivo. Nosotros utilizamos residuos agroforestales, o sea la cáscara de plátano deshidratado, lo que es las cáscaras de fríjol, lo que es el capacho de maíz, todos esos reciclajes que nosotros podemos hacer en nuestras cocinas. Cuando ya nuestro emprendimiento creció pues fuimos a los cultivos de fríjoles, de soya, de maíz y reciclamos todos esos residuos que pueden ir a engrosar basuras y los deshidratamos, fabricamos nuestro bloque y de ahí fructificamos las setas mediante el modelo de agricultura circular. Los mayores retos han sido el tiempo de trabajo, procesos de comercialización y concientización a los clientes para que conozcan de los beneficios de las orellanas. Hay empresas que es champiñón, ostra u orellana, ya hacen productos como hamburguesas, chorizos, nuggers, sándwiches, por lo tanto espero también poder participar en estas transformaciones y darles una comida sana y balanceado a los colombianos con estos productos. Para que les sepan a pescado se adoba con limón, para que les sepa a pollo se le adiciona cebolla y ajo y para que les sepa a cerdo, cebolla y tomate, un hogar. Setas Catalejo actualmente genera tres empleos. Su proyección es aportar a más empleos en la zona rural tulueña y fortalecer la alimentación saludable en los Vallecaucanos. Nosotros estamos en el Mercado Confesino de la 30 en la ciudad de Tuluá, Mercacentro, o en el teléfono 318-560-5269. Ahí nosotros enviamos las recetas de todo lo que puede transformar la orellana. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video